A través de Telefórmula, uno de los bailes que presentó ayer Verónica Montes, que desafortunadamente, de manera espenosa, para muchos que sabemos el esfuerzo que están poniendo todos, inclusive Verónica, incluyendo Verónica, en la pista de baile, pues resultó una de las primeras nominadas, está en peligro de ser iluminada la próxima semana. Vero, me da mucho gusto saludarte en nueva cuenta, gracias por venir. Igualmente, yo muy feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Ya estás mejor y me da gusto, porque cuando nos despedimos, terminando el programa, te vi sumamente emotiva, estabas llorando, te ganaron las lágrimas, estabas muy triste, yo trataba de alguna manera decirte, no, no tienes por qué llorar, no tienes por qué ponerte así, es una competencia, es un juego y así pasa, ya estás mejor. Sí, no, ya estoy mejor, creo que el día siguiente ya me cayó el 20 de lo que me dijiste. Creo que me dolió más por lo que yo siempre quise estar en este programa, de participar, y ya que estoy en el primer show ya me nominan, entonces sí es un poquito frustrante. Además, creo que no te lo esperabas. No me esperaba la iluminación, obviamente me esperaba que me digan, te equivocaste en algunos pasos, porque sí, en el segundo baile yo no tenía, estuve en desventaja, porque no tuve las horas que todo el mundo tuvo. Estuve muy pocas horas para formar el segundo baile, y pues estaba muy nerviosa porque no lo tenía bien completamente, y pues eso es lo que... Que yo creo que fue al final lo que pasó, o sea, todos presentaron muy bien el primer baile, y de ese baile los jueces tuvieron que elegir cuál fue el menos, el menos mejor presentado, digámoslo así, o sea, tuvieron que basar en detalles, y en ese sentido, tú resultaste en la segunda vuelta, una de ellas, y lo que te mató fue el segundo baile, ¿no? Sí, yo creo que sí me merezco esa parte por haberme equivocado, pero lo que el público no sabe es esa otra parte, que no tuve más que muy poquitas horas para montarlo, y no me excuso de eso, sino que pasaron miles de cosas, ¿no? Y creo que ahora, pues lo dejo al público, le pido la oportunidad al público para que me salve, que me deje en el programa un poquito de más tiempo, que me dé la oportunidad de enseñarles de que de verdad, pues le estoy echando todas las ganas del mundo, y que pues, que te digo, voy a luchar, y si este es mi último programa, por lo menos le quiero enseñar el siguiente baile, para que todos se queden con la boca abierta, si es que me quisieron sacar, ¿no? Así es, tú sigues ensayando, ¿no? Sí, muchísimo, de hecho, aquí me voy al ensayo. Lo sé, para la próxima gala, ¿no? Y estoy listísima, estoy listísima, estoy muy emocionada para enseñarles el siguiente baile, que está increíble, y para que sepan que sí lo puedo hacer muy bien. ¿A qué te estás enfrentando en este sentido? ¿Qué es lo que más te está retando? ¿Qué es lo que más trabajo te está costando? Eh, pues estar sentenciada creo que es lo que más, más me tiene como que para seguir adelante. Y creo que también te afectó eso en el segundo baile, ¿no? Anémicamente saber que tenías que mostrar ese segundo baile, que sabías que no era tu fuerte segundo baile, te afectó, ¿no? Sí, muchísimo, claro, te pones en desventaja. Claro, y te pones la cabeza en otro lado, ¿no? Exactamente, sí, no piensas como que, ay, ok, el segundo baile, ay, Dios, Dios, y cómo era, y los pasos, y sí, no está fácil, ¿eh? No está fácil bailar, no, lo hemos dicho, no soy bailarina, le estoy echando muchas ganas. No es fácil como todo en la vida, nada es fácil y a mí se me ha hecho complicado, en mi vida no me lo han dado, pues, regalado, he trabajado muchísimo desde chiquita, y pues, ahora no va a ser nada nuevo, voy a trabajarle como siempre, y a luchar contra la marea, si se puede decir. Cómo se debe de hacer. Oye, ¿hubo algo, algún juicio por parte de Dayanara, de Lola, de Joaquín, que no te pareció justo, o crees que todo lo que te dijeron tuvo que ver, fue claro? Pues mira, yo respeto mucho a ellos, son profesionales, Dayanara la respeto muchísimo, también ganó el programa, sabe lo que habla, sabe lo que dice, pero lo que, yo creo que me debieron decir más de los pasos, o de las manos, de cualquier cosita que me haya equivocado, pero de abrir la boca. Lola, Lola hizo. Digo, respetó mucho su comentario, pero me pareció como, yo lo estaba disfrutando el baile, entonces. Como dijo, una energía, energía, energía desbordada, energía. En ese momento, solo escuché lo de abrir la boca, ¿no? Te quedaste, te quedaste con lo de abrir la boca. Sí, pero sí me pareció como, ok, lo estaba disfrutando, creo que se vio en la pantalla que lo estaba disfrutando, y el abrir la boca no fue de grotesco, como dijo, grotesco, sino fue de, ay, diversión. De que lo estabas saboreando. Exacto, y es salsa, es salsa, es algo que yo creo que tienes que enseñar al público, le estás disfrutando. Tu coreógrafo, tu bailarín, ¿quién te dijeron? Pues mi bailarín me dijo, estás bien, tranquila, salió bien, y cuando vio el otro baile me dijo, ay, lo hiciste bien, yo pensaba que estaba peor, porque tuviste tan pocas horas para ensayarlo, y yo, ay, gracias, ¿no? Pero me apoyaron mucho, me apoyaron mucho, me calmaron también, como mucha gente, incluido tú, me calmé después ya y noté que es un programa y que esto funciona así. Así es, pues ahora la decisión está en las manos del público, así es que, si tienes algo que decirles, ahí están las cámaras, los micrófonos, Vero. Muchas gracias. Pues sí, yo sé que todo el mundo siempre ha tenido una oportunidad, o ha querido tener una segunda oportunidad, les pido que por favor me den esa segunda oportunidad para quedarme en el programa y enseñarles de lo que soy capaz, y no se van a arrepentir, lo van a disfrutar muchísimo. Gracias. Pues ahí está, ahí está, vamos a ver qué sucede el próximo domingo, Vero, te deseo muchísima suerte. Gracias, gracias. Y como sea, pues ha sido un placer conocerte. Igualmente, igualmente. Bueno, espero seguirte disfrutando durante toda, toda la temporada. Esperemos, esperemos. Suerte, suerte. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias por venir, además, estás desde muy temprano. Pero así, así se hace. Así se hace, así. Y aquí vas al ensayo, en fin, lo aprecio muchísimo. Gracias a ustedes. Hablo muy bien de ti. Gracias. Gracias, chicos. Ahí está, es Verónica Montes, la bellísima Verónica Montes. Está sentenciada, está en peligro de eliminación el próximo domingo. Así es que, pues bueno, ahora la decisión está en su...